¡Hey que tranza mi raza! Sean bienvenidos a otro video más ya se la saben de su compa Marta está el día de hoy nos vamos a ir a la taquería en Chile para cenar para que ustedes también tengan convocción esta taquería Quiero mostrarles antes de llegar a la taquería como es que se está viviendo aquí y el cotorreo en las letras vean nada más que perra chulada de ambiente algo bien las letras ni se miran y es que tan solo vean está repleto de raza es que no, 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 vean hasta ahí hay un grupo eh totalmente gratuito grupo, banda, troqueros como lo conozcan allá ven acá ah 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 algo gente mois Por donde quieran ver Hay chingos de gente ¡Machines! Pues ya venimos llegando A Taquería El Chile Vamos a probarlo por primera vez Vamos a ver que tal Ya que no lo habíamos podido grabar Porque estaba en remodelación Pero pues ya Bueno, si no se nos va a escapar Vean, vamos a entrar A Taquería, el Chile Vamos a ver Vamos a ver que onda Si nos agrada Si nos gusta Aquí está bien Y aquí son rápidos Y pues Es así, mi raza Aquí está el menú Como siempre se los mostramos Con los precios Vean Y te preguntas ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la mujer? Pero no nos vamos en el agua Aquí No te quedé No te quedé Ya nos trajeron aquí el guacamole, el pepino Las salsitas, el limón, la cebollita Pues lo que nos han arrimado en todas las saquerías Ahora vamos a hacer la comparativa ya que los precios Si son un poco más elevados en esta saquería A comparación de la saquería por ejemplo el huicho La de tu sigue y más que hemos visitado Vamos a ver si también el sabor pues está un poco mejor Pues vean ya nos llegó mi raza La tortita Bueno pues el tamaño está similar Algo que si me sorprendió de esta saquería Y no habíamos visto en alguna otra Es que le ponen su tomate a la torta Y tiene aguacate Gracias Así es mi gente pues las chorreadas se nos dejaron impresionados Porque son las chorreadas las medianas Y vean son de un tamaño muy muy considerable Que mi hermano a comparación de esta chorreada Si todavía nos comentan que hay una más grande Solo que por el momento no la están manejando Pero pues vamos a probarla que es de lo que venimos Gracias 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 pues tiene un sabor bueno lo raro es pues el jitomate eso es lo único raro que yo le noto pero pues ahí en más tiene buen sabor el bolillo pues trae su ajonjolí y está está muy muy calientita la mera verdad y pues ya se me deshizo el trato de los meseros si es el adecuado la mera verdad yo no tengo nada que decir fueron muy amables pero pues sí el saborcito a mí en lo personal no me gustó bueno mi raza pues ya salimos de la taquería el chile la mera verdad yo esperaba un poco más de ellos ya que habíamos esperado mucho tiempo para probar esta taquería pero pues sí sí nos quedaron a deber a mí al menos en lo personal sí se me hicieron más buenas otras taquerías que esta les faltó como que sabor no les digo que están malos pero pues no son lo que esperábamos mi raza pues ahí está otra taquería más aquí en este canal para que ustedes tengan convocción no les digo que están malos sí tienen un saborcito más o menos pero no es lo que esperábamos ánimo hasta aquí el video de hoy saludazos de su compa Marce Flan nos vemos en otro video más hasta la próxima ¡Hasta la próxima!